Hola a un capítulo más de e-commerce desde cero y les voy a enseñar cómo vamos a armar una estrategia de contenido para redes sociales enfocándonos en TikTok, Facebook e Instagram. Es bien importante que puedan ustedes aquí ir junto conmigo. Voy a compartir mi pantalla y que ustedes mismos vean qué es lo que yo hice. Vamos, ojo. Hay que entender primeramente qué es un canal de tráfico y qué es un canal de venta. En este momento lo que yo estoy haciendo es pensar cómo voy a llevar gente a que conozca mi producto, a que conozca mi tienda en línea, a que conozca mi servicio. Entonces, yo lo que tengo pensado es hacer contenido orgánico que obviamente hable de una solución, que obviamente hable de resolver un problema que es a lo mejor adelgazamiento del cabello, alopecia o simplemente hay personas que les gusta que se les vea más cabello. Yo no lo sé, ok. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que recuerden que yo mencioné que nos vamos a apoyar mucho con ChatGPT o ChatGPT, como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque ya el que no utiliza para su negocio esta inteligencia artificial se está quedando fuera del juego. Quiero decirte que no tenemos que utilizar a nuestro favor y lo que yo hice es darle una pequeña instrucción. Chécate, quiero que veas la pequeña instrucción que le di. Conviértete en un experto en contenido para redes sociales y hazme una estrategia de contenido detallada para mi tienda en línea de productos de belleza para hombre, enfocándonos en vender fibras capilares. Más claro, ni el agua. Ahora, la misma inteligencia artificial tiene memoria de todo lo que yo ya le he pedido. Y aquí la inteligencia artificial me puso, objetivo principal, aumentar la visibilidad y las ventas de las fibras capilares a través del contenido educativo, demostrativo y que dé confianza en redes sociales, ok. Número uno, definió el público objetivo hombres por encima de 25 años a 45 años, ok. Ya habíamos hablado de esto en un video pasado. Los intereses, aquí se me dio un poco más de intereses. Me puso cuidado personal, moda, fitness, estilo de vida activo, soluciones para el cabello, ok. Plataformas principales, Instagram, TikTok, YouTube. No lo había considerado, lo podemos considerar. En Facebook para crear los anuncios con rangos de edad, ok. O rangos mayores. Ahora, calendero de publicación. De cuatro a cinco videos por semana en Instagram y Facebook. Y de tres a cuatro videos cortos semanales en TikTok, ok. Y Reels. Un video semanal en YouTube, ok. Ahora, tipo de contenido. La inteligencia artificial me está recomendando que sea un 40% de mi contenido educativo. Explicando qué son las feras capilares, cómo funcionan y cómo pueden mejorar la apariencia del cabello. Ok, esto me gustó. Y pone un ejemplo. Post en carrusel en Instagram. Todo lo que necesitas saber de las feras capilares. Y ahí puedo hacer un carrusel. Un carrusel son unas fotos consecutivas que explican o que simplemente, ya sea con un poco de texto o simplemente con una sola imagen, explican o comunican algo que tú quieras decir, ¿no? También infografías en Instagram y Facebook explicando los beneficios y el uso correcto de las feras capilares. Reels explicando brevemente o TikToks. Reels o TikToks explicando brevemente sobre los diferentes tipos de fibras capilares y cómo se aplican. Esto está buenísimo. Ahora, 30% del contenido, la inteligencia artificial me dice que debe de ser demostrativo. Demostrar cómo utilizar las feras capilares y los resultados que pueden, que podemos esperar utilizándolos. Esto es fundamental para que las personas comiencen a confiar en el producto. Y aquí vamos a hacer videos con antes y después. Ok, videos cortos. También podemos colaborar con influencers o micro influencers. Que su nicho sea cuidado personal, belleza masculina. Tal vez algún fitness que ya sabes que pues las personas fitness por lo general, lo tenemos que decir, son un poco vanidosos. Entonces, y por la testosterona también y todo eso que se meten muchos de ellos, pues empiezan a perder o adelgazar su cabello. Entonces, podemos ahí, por ahí, tener la oportunidad de colaborar con alguna de estas personas. Y video formato tutorial de cómo aplicar las fibras capilares correctamente con un aspecto natural. O sea, que se vea natural el cabello. Ahora, 20% del contenido van a ser testimonios y reseñas. Ojo con esto. Yo fui ahorita a una barbería. De hecho, me acabo de cortar el cabello y la barba. Y estuve platicando con el barbero. Y llegamos a un acuerdo. Vamos a hacer ahí como que una colaboración. Donde él, a las personas que él encuentra que tiene el cabello delgado, vamos a buscar colaborar con ellos. Y que se aplique en este producto. ¿Ok? Y vamos a hacer antes y después. Pero quiero que veas cómo yo también me estoy moviendo. O sea, no solamente es hacerlo por hacer. Sino que yo también voy con un barbero. Y también ese barbero me va a ayudar a hacer a mi contenido. Porque tiene una barbería muy bonita. Porque él es un barbero profesional. Y porque también, pues obviamente, una voz autorizada en este mundo de la barbería o de la peluquería. Pues sin duda alguna, le va a dar más confianza a la gente. Entonces, yo también voy a hacer entrevistas con él, así muy cortas. El por qué. Casos de éxito. Entonces, va a estar bien interesante estos testimonios y reseñas. Entonces, quiero que veas cómo ahorita ya estamos armando el contenido. Y 10% contenido promocional. Ya ofrecer a lo mejor un 10% de descuento. Si me compartes el enlace a este video. Si me compartes el link de este video por mensaje directo. Ya se pueden hacer ya promocionales. ¿Ok? Y aquí, ya para terminar este video. Yo aquí ya le puse a la inteligencia artificial. Le puse, ahora hazme la estrategia de 20 videos detallados. Con ganchos y llamados a la acción. Y fíjate. Video número 1. Transforma tu cabello en segundos. Ese es el título. Y ya voy a salir yo. O va a salir, no sé, cualquier persona. Y va a decir, ¿quieres un cabello más denso y voluminoso en 10 segundos? Y va a salir. Y se va a salir todo. La aplicación de fibras capilares. Peinándoselo. Va a salir como el antes y el después. Se podría decir. Descubre el secreto que usan miles de hombres. Haz clic en el enlace de la biografía para obtener el tuyo. Los voy a enviar a mi tienda en línea. ¿Ok? Ahí va uno. Dos. Antes y después impactante. No creerás cómo cambia este look con solo un producto. Y ahí otra vez. Tú te vas a dar cuenta que los hooks o los ganchos es lo que va cambiando. Pero el fin del video es demostrar cómo funciona el producto. ¿Ok? Cómo usar fibras capilares para principiantes. Y aquí podemos ir viendo toda la estrategia de contenido. Truco de estilo que todo hombre necesita. Reseñas honestas de clientes. Todo. Toda la estrategia. Aquí ya me la dio ChatGPT. Entonces, con esto ya yo empiezo a partir y empiezo a crear esos videos cortos. Pero lo más importante es buscar la forma de seguir colaborando. De no quedarme solamente con esto. Sino de hacer también sociedades con barberías, con peluquerías. Con influencers, micro influencers. Que ya estén en este nicho. Entonces, esto es lo que voy a ir haciendo. Y les voy a ir compartiendo también en el grupo de WhatsApp. Pues más retos. Más cosas que vayan saliendo en el camino. Así que, gracias por su like. Gracias por seguirme. Y sobre todo, gracias por estar pendientes al grupo. Ahora, si tú eres nuevo. Y tú no tienes idea que hay un grupo donde por ahí yo estoy dando un coacheo. Aquí abajo, en la descripción de este video. Te voy a dejar el enlace para que vayas y te unas a este grupo de WhatsApp. Donde por ahí estamos dando un seguimiento ya más mano a mano. Entonces, gracias por visitar mi canal. Gracias por dejarme su like. Y sobre todo, gracias por compartir. Estén pendientes al video número 4. Donde ya voy a enseñar un poquito cómo es que grabo. Cómo es el procedimiento que yo hago. Y todo esto para que tú también tengas idea de qué hacer. Y al mismo tiempo, te quiero decir que ahorita también voy a empezar a crear mi tienda en línea. Va a ser desolvamente un producto por lo pronto. Y va a ser muy sencilla. Muy sencilla. Entonces, chicos, nos vemos. Familia, gracias por acompañarme. Bye, bye.